Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Adventure Family. El día de hoy les comparto este video que es legendario, es de hace muchos, muchos, muchos años, pero vale la pena recordarlo, aún con las limitantes de edición y todo que tenía en ese tiempo, pero bueno, ahí se los dejo chicos, disfrútenlo, dale like y suscríbanse. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy, muy contenta, pero muy, muy contenta, porque este es el primer video que les presento. Espero que les guste, porque de verdad que lo estoy haciendo con mucho corazón y con mucha dedicación, y espero que les guste. Si les gusta, ya saben, manita. Y si no, pues bueno, abajo pueden colocar sus sugerencias y todo, algún tema que quieran escuchar y todo eso. Y de esta mano, pues les agradezco que le hayan dado click y que están reproduciendo este video y que lo estén viendo, ¿verdad? Porque ahora sí que yo, ¿qué más quisiera? Que siempre vayan todos mis videos. Vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que es el siguiente, vecinos molestosos. Yo sé que casi no hay vecinos molestosos, de hecho creo que soy la única persona a la que le ha tocado a ese tipo de vecinos. No, 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 es verdad, creo que a todo mundo le han tocado a ese tipo de vecinos, y no sé por qué existen ese tipo de vecinos. Deben de ser todos un pan de dios así como yo. Unos niños buenos, personas buenas, samaritanas, con todo el prójimo que ayuden a los demás. No nos dejan vivir en paz, no nos dejan sacar ese ser que llevamos dentro, esa buena persona, ustedes saben, ser súper peripérris con todos, ser súper mega, chéreque, reque, trastra, trastra, buenísima onda con todos, pero no nos dejan, o sea, no es de que nosotros somos más malas personas, sino de que no nos dejan ser buenas gentes. Este es uno de los vecinos molestosos. Chequen ¿Qué les pasa? No nos dejan ni dormir Estamos a la mega hora del sueño Y ahí no, están fastidiando y fastidiando Poniendo su música Tantas horas en el día que hay para poner música Pero no, se les ocurre en la noche Y lo peor de todo Son esos vecinos tan alegres Y por qué no se la meten más adentro Para que no la escuchemos los demás Y nos dejen dormir Hay vecinos que se la pasan haciendo fiestas Y yo no tengo nada en contra de las fiestas Es más, como casi no tengo fiestas Si nadie me invita Y si ustedes saben de una, me llaman Se la pasan haciendo fiestas Y lo peor de todo es que Estás en periodo de exámenes O te desvelaste la noche anterior O te la pasaste viendo cosas O yo qué sé, y te dormiste tarde Lo único que quieres es descansar ¿Y qué pasa? Pues pasa lo siguiente Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!